Te agradecemos hoy Señor el privilegio de servirte cada día un poco más Agradecemos tu bondad y el sacrificio, tu grandeza no se puede comparar Hoy cantaremos y entonaremos alabanzas a nuestra majestad Recibe este canto mi Señor que hoy te ofrecemos, lo hacemos con el corazón Solo es una muestra mi Señor de agradecimiento, recibelo Señor Jesús Te agradecemos profundamente Señor, tu inmensurable e incomparable amor Por despertar en cada uno de nosotros la necesidad de acercarnos cada día más a ti Por ese grande amor, muchas gracias Señor Hoy cantaremos y entonaremos alabanzas a nuestra majestad Recibe este canto mi Señor que hoy te ofrecemos, lo hacemos con el corazón Solo es una muestra mi Señor de agradecimiento, recibelo Señor Jesús Solo es una muestra mi Señor de agradecimiento, mil gracias oh Señor Jesús Mil gracias oh Señor Jesús Mil gracias oh Señor Jesús